¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Qué me muerda la lengua para que no lo haga? Y de repente alguien me dijo, bueno yo dije eso, me dijo, ¿y hermanas y en la noche tienen lengua? Bueno, ojalá fuera así hermanos queridos. Y el Señor lo va a hacer de alguna forma muestra. ¿No? Hagámosle caso. Y aquí nos va, los salmos, nos van diciendo cómo orar, cómo dar gracias, qué pedir. Y muchas veces me previene también. Así que, dígamosle al Espíritu Santo que me ayude a ser obediente a la palabra de Dios. Y en el Salmo 37, 3, 4, mira lo que nos dice. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en esta tierra y mantente fiel. Que el Señor sea tu deleite y Él te dará todo lo que desea tu corazón. Palabra de Dios. Confía en el Señor, la palabra aquí lo está diciendo. Que confiemos en Él y hagamos el bien. Si fuera eso solo, una maravilla. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo viviríamos? Habita en esta tierra y mantente fiel. El Señor quiere que vivamos aquí, donde Él nos tiene. Ahí, en la casa, en el colegio, en la montaña, ahí en el mar. Cocinando, lavando, barriendo, dirigiendo. Ahí, donde estamos, que habitemos esta tierra. Nos dice Él, ¿no es cierto? Y nos mantengamos fiel a Él, donde estemos. A la edad que tengamos, es lo que estemos haciendo. Él no nos pide cosas extraordinarias. Y eso es lo que quisieramos, ¿no es cierto? Para hoy, sobrellevar, hoy mirar, mira, mira. No, nos quiere humildes, en el silencio. Que el Señor sea tu deleite. Y Él te dará todo lo que pide tu corazón. Que el Señor sea tu deleite. No la juerga. No el dinero. No la droga. No esos caminos que nos llevan quizás donde. Y que el mundo quede que me vaya por allá, para que me desvíe. Porque ahí está Satanás. Desvíate de este camino. Y el Señor me dice, con una maravillosa fe, confía en mí. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo estoy contigo siempre. Yo soy la verdad, el padre de la mentira, Satanás. Elige a dónde vas, con quién vas. Por favor, nos pide, nos juega. Así que digámosle hoy día al Señor. Ayúdame, Señor, a confiar cada día más en ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar cada día más en ti. Viene a buscar a su pueblo. Viene el Señor de señores. Viene montado en su carro de fuego. Ayúdame, tocan tambor y trompetas. Viene a buscar a su pueblo. Está buscando a su pueblo. Está buscando con mano de hierro. Está llamando, lo está buscando. Abre la puerta a su pueblo. Abre la puerta a su encuentro. Está buscando a su pueblo. Está buscando con mano de hierro. Le está llamando, le está buscando. Dile que sí a su encuentro. Abre la puerta a su pueblo. Abre la puerta a su pueblo. Abre la puerta a su pueblo. Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Está observando a su pueblo, está observando con mano de hierro Está llamando, le está buscando, dile que sí a su encuentro Está observando a su pueblo, está observando con mano de hierro Te está llamando, le está buscando, dile que sí a su encuentro Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Viene el señor de señores, viene montado en su carro de fuego Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Ángeles no canta, tambor y trompetas, viene a buscar a su pueblo Y furnaza, conForce, viene a buscar a su tämä Te está el rato y trompetas, Laborat, viene a buscar a suióvamente, viene a buscar a su cuerpo